¡Cucho! 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 Sí, efectivamente muchas personas ya están llamando al teléfono 2 488 893 y están haciendo su cita para una consulta aquí en Puerto Altera, junto a las dos calles de este tema, en el consultorio de la doctora. ¿Sabes? Ok, pues yo continúo con esta temática que estamos siguiendo. A lo largo de estos minutos ha surgido una situación muy interesante. Estamos hablando de tres conceptos diferentes, que es la ansiedad, la angustia y el estrés. La ansiedad, la angustia y el estrés. Tres conceptos completamente diferentes que yo quiero que analicemos con ustedes para que aprendan y conozcan qué es lo que ocurre, ¿no? Qué es lo que pasa. Ansiedad es una cosa, la angustia es otra cosa y el estrés es otro concepto diferente. Entonces debemos de tratarlo y saber cómo diferenciarlos y qué tratamiento dar, tratamiento con medicina alternativa y medicina de farmacia, ¿no? Eso es mucho, muy importante que conozcan. Y vamos a hablar de esto. La señora Socorro de la Margarita, le podemos recomendar algo para quemadure la mano por agua caliente. Esto pasó hace 15 días. Gracias. Pues que se compre nuestra crema de flores de Bach, se pone bien fría sobre la zona afectada tres veces al día. Recuerde comprar los productos en mi tienda naturista, Dr. Antonio Chávez, ubicada acá en la ciudad de Puebla sobre el Boulevard Norte, cerca de La Fayuca, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro. Teléfono 248-8893, o bien en Cholula, calle 7 Norte, número 7, media calle del Creso. Teléfono 247-1330, 247-1330. Miren, a principios del siglo XX, este problema, esta situación de cómo diferenciar el estrés, la ansiedad y la angustia, fue un rollazo de rollazos, ¿no? Entre los psiquiatras, entre los psicólogos, ansiedad, angustia y estrés. No podían diferenciarlo, entonces se confundían mucho, mucho, mucho. Entonces tenemos que nosotros, en este momento, tener que recurrir a varias disciplinas, a la psicología. Vamos a recurrir en este momento a la psicología, principalmente a la conductual y a la cognitivo-conductual, igual a la rama de la psicología, que es la psicodinámica. Vamos a recurrir a la filosofía, a la física y a otras ciencias para poder explicar lo que está pasando a nivel de este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, en las investigaciones que se han desarrollado a lo largo de la historia, siempre ha existido una ambigüedad conceptual en el constructo de estas situaciones. Ansiedad, estrés y angustia. Y se han tomado actitudes metodológicas para poderlo abordar y desarrollar situaciones que hagan que usted lo comprenda y que entienda por qué surgen los problemas, ¿no? Aquí la base de todo esto, la base de nuestro programa de medicina alternativa complementaria, medicina naturista, es que usted aprenda, que usted comprenda y que usted entienda lo que nosotros decimos en base a las ciencias de la salud para que así se quiten mitos, conceptos, bichos por la gente o ideas falsas producto de una ignorancia en algunas personas, ¿no? Pero más ignorante es aquel que dirige a las personitas que buscan la ayuda, que buscan la verdad, pero les meten ideas locas, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, siguiendo las corrientes psicológicas, tenemos a la corriente psicodinámica, a la psicorriente humanista, a la existencial y a la conductista, al igual que la psicométrica y las más recientes que es la cognitivo-conductual, ¿sí? En donde se ocupan del abordaje de la ansiedad y las similitudes con los demás problemas, ¿no? Tomando mucho en cuenta la angustia, el estrés, el temor, el miedo de la atención y el fenómeno llamado arousal. Entonces, para todo esto, vamos a estar hablando a lo largo de estos minutos y queremos que empiecen a aprender ustedes que en la angustia existe un predominio de los síntomas físicos, en la angustia. Hay predominio de síntomas físicos. La reacción del organismo es de paralización. El organismo se paraliza. Hay sobrecogimiento y hay nitidez con la que el individuo capta el fenómeno y esta nitidez hace que se haga más grande, ¿no? Mientras que en la ansiedad cobran una mayor presentación los síntomas psíquicos, que son la sensación de ahogo y la sensación de un peligro inminente. Se va a presentar una reacción de sobresalto y un mayor intento de buscar soluciones eficaces para apuntar la amenaza que en el caso de la angustia y, por último, el fenómeno es percibido con mayor nitidez, ¿no? O sea que acá vienen dos participaciones. En la angustia son síntomas físicos, síntomas físicos, ¿no? Reacción por parte de tu cuerpo donde hay paralización de miedo, por el miedo, sobrecogimiento y un aumento en la sensación de lo que estás percibiendo, ¿no? Mientras que en el trastorno de ansiedad cobran una mayor presencia de los síntomas psíquicos que la sensación de ahogo cuando sientes que algo se te atora o que tienes un nudo en la garganta o en el cuello. Eso es síntoma en que tienes ansiedad. El presentimiento de un peligro inminente también es un trastorno de ansiedad, por eso le decimos a nuestro amigo que nos habló que es trastorno de ansiedad y hay un sobresalto. Cuando tienes angustia, sientes esa presión en el pecho. En el pecho, ándale. Así es, tienes una sensación de miedo. De miedo, de miedo, nada más. De miedo, algo muy raro, ¿no? Y cuando esa ansiedad empiezas a tener... Cuando esa angustia. Y cuando esa ansiedad tienes palpitaciones, palpitaciones, empiezas a sudar y, bueno, también se diferencia cada una de ellas, ¿no? Sí, todo esto es muy importante. Mira, para esto yo te pido que, por favor, como todo el mundo está enfermo de esto y más en las noches, cuando más se sienten este tipo de alteraciones, les juro que en el día están bien porque no tienen tiempo para pensar en los problemas, en las situaciones de sus hijos, en las situaciones de que te van a correr el trabajo, de que están recortando personal en la empresa y tienes miedo, ¿no? ¿Qué vas a hacer con tus hijos? ¿Qué vas a hacer para darles de comer? ¿Quién no se va a sentir así en el día? En el día nadie porque estamos trabajando. Pero en la noche, todos ese tipo de temores, de angustias, de miedos, a la pérdida del trabajo o a la pérdida de una relación con tu pareja, entonces, o la pérdida de un hijo, ¿no, Susi? Sí. Se te presentan y... porque ya no tienes qué hacer, ya tienes que descansar. En esos momentos yo te invito a que tomes mis tabletas de Cava Cava, un producto más de tu servidor, el doctor Antónimo Chávez. Eso te quita este fenómeno de la angustia y la ansiedad. Se toman dos antes de acostarte, pero con un vaso de agua, agregándole unas 40 gotas de extracto de lúpulo. 40 gotas de extracto de lúpulo. Y mira, rápidamente se te quitan esos síntomas. 40 gotas de extracto de lúpulo. Y unas dos tabletas de Cava Cava. Son económicos. Nuestros productos arbolados son mucho, muy económicos, en comparación con otros que se venden en el mercado. Y además, no ocasionan farmacodependencia. Eso es muy importante. Cómpralos. Deben de llevar mi fotografía. Mi nombre es Dr. Antonio Chávez. En Cholula, calle 7 Norte. Calle 7 Norte, número 7. A media calle del Exerezo. Teléfono 247-1330. Costo de la consulta 150 pesos. Acá en Puebla. Hoy consultamos. Vengan ustedes que tienen estos problemas. Boulevard Norte. Cerca de la Fayuca. Cerca de la Capu. Entre Plaza Los Gallos. Y junto a la Farmacia del Ahorro. Habla ahorita con mi hermana al 248-8893. Vámonos con nuestro productor Celso Sánchez. Y regresamos. Para cualquier miedo, para angustia, progresión, óvnias, cambios. Abatilla, cansancio, dificultad de tiempo. Desesperación, pataturez. Trabajarse en el sentido de que va a ser con sensibilidad. Un paese. Su reposición, preocupación. O algo muy importante. La paranoia. La paranoia. Si. La paranoia. La paranoia. Si. 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 ... Ya, mira. A ver, eso ahí te capta en la cámara Se te cae, sí Así es, sí Eso sí Más 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 Así es, es así Se quedó a dormir a sus ciencias Bueno, tenemos que pensar No hay problema Ya se despertó Pensamos en un momento